Bueno, que sepáis que estamos aquí parte gracias a Javier. Sabemos que EUD es una buena escuela. Javier colabora con nosotros, sabéis que es coach y colabora con nosotros en todos los temas de orientación. Y hemos visto la oportunidad, había muy bien, hablar por ambas partes, de presentar aquí lo que hacemos y ofrecerlo. Y me gustaría, antes de nada, presentarnos a las personas que están hoy conmigo, que van a colaborar y que van a ir fácil. Pues juego en el taller que vamos a hacer y es por un lado Sergio Fernández, que es abogado y máster también de recursos humanos. Está haciendo sus prácticas con nosotros, tiene una experiencia propia en la asesoría legal y está haciendo las prácticas tanto en selección y orientación. Son dos áreas muy unidas, ya lo he dicho. Y Dinora, que tiene cinco años, bueno, de Relaciones Industriales de Carrera, está haciendo el MBA aquí con la Dirección de Recursos Humanos también. Y tiene cinco años de experiencia en consultoría de recursos humanos y además, sobre todo, en desarrollo de competencias. Está muy ligado a selección y orientación. Y está todo, porque en el fondo siempre hablamos de competencias. Bueno, y Dinora está haciendo prácticas, o sea, está haciendo prácticas, pero bueno, ya como una experta, o sea, ha empezado haciendo prácticas, tanto en el área de selección como orientación también. O sea, lo que pasa es que su experiencia da que el valor que aporte sea muy grande, ¿no? Bueno, y una vez presentado aquí, máster con nosotros, casi vamos a empezar. Vamos a empezar con una presentación muy rápida de nuestra empresa, pero para que veáis qué hay detrás de orientación. Porque suena así como una cosa muy etéreo, todo el mundo lo hace, os encontraréis en la web miles de ejemplos de cómo hacer un CV, de cómo prepararse para una entrevista, trabajo de entrevistas en inglés, mi meta, no sé qué. Bueno, pues nosotros le ponemos orden a todo eso. Entonces, empezamos, y no te importaba, Sergio, decir que os ayudamos a los profesionales en la parte de orientación a poner en valor su potencial. O sea, ofrecemos soluciones completas y pragmáticas, o sea, no nos quedamos en orientación a una cosa, no, a una visión de conjunto. Y lo que hacemos es combinar la orientación individual, porque cada persona es un caso, su meta es una meta, cómo está es distinto a otra persona, con talleres grupales, totalmente pragmáticos. Contamos con el conocimiento y habilidades, lo hemos hecho antes, lo hemos hecho en grandes multinacionales, hemos tenido que recolocar a 300 personas, ya sabéis que hay momentos de crisis, pues toca recolocar, pues lo hemos hecho con éxito en una gran compañía, por ejemplo en Price. En IBM también lo hemos hecho, por parte interna y externa, y ahora como empresa. Vale. ¿Cuál es la clave? La, pues eso, los practice y la atención personalizada, el adaptarnos a cada persona. Ayudamos a descubrir y a fortalecer las habilidades de cada uno, todos tenemos habilidades, en mayor o menor grado. Entonces, hay veces que o nos da vergüenza, como decía el vídeo, o no nos hemos descubierto de todo, pues esa es una de las partes que nosotros ahí trabajamos más. Y después, a poner en malo, en tu área, tu potencial en el mercado laboral, ¿no? A ver cómo se diga eso para lo que piden las empresas. Eso es lo que hacemos nosotros. Vale. Bueno, ¿cuál es nuestro valor diferencial? Aquí lo hemos querido resumir porque, por lo que digo, hay mucho en el mercado. ¿Cuál es el valor diferencial? Equipos y niños, os lo hemos dicho. Sabemos lo que quieren los departamentos de selección porque hacemos selección también. O sea, entonces, estamos, es muy, o sea, nos ponemos un huevo u otro. Entonces, es muy fácil. De hecho, el siguiente es que estamos en contacto, colaboramos con los mayores congeladores del país. Ahí estamos hablando, pues, de todas las grandes consultoras, en la Centro de Lola Marcos, en IBM estamos hablando de Esther Centeno, en Deloitte de Luis López, en Ferrovial estamos hablando de Carlos Centeno, o sea, de gente que son los decisores. ¿Qué es importante? En que, como estamos en contacto con ellos, sabemos lo que quieren. Ah, ¿y qué es la otra cosa importante? En el fondo, la orientación es una selección camuflada. De hecho, Luis López, que tiene esa visión ahí nomás, dice, es que esto es una selección camuflada, clarísima. ¿En qué sentido? En que si yo veo a esa persona, y esa persona encaja en algo que me están pidiendo, como le estoy viendo profundamente, y además, si le falta algo, es que me falta el este. Y ya lo pone y lo mejora. Oye, este chico ya lo tienes preparado, esta chica ya está preparada. Necesitabas esto con esto más este, o esto con esto más, con las habilidades de comunicación, pues ya está. O tengo acceso, ¿no? Entonces, a nosotros combinamos las dos cosas. En los programas de orientación completos, tenemos 100% de sitio hasta ahora, en menos de tres meses. Puede ser casualidad, ¿eh? Pero, ah, bueno, tiene truco. Si alguien no se compromete con su meta, nosotros no lo trabajamos, porque esto es un trabajo mutuo. Nos comprometemos nosotros con la gente, pero es necesario que alguien se comprometa con su meta. Me refiero, si para conseguir un puesto necesito aprender español o aprender inglés, y ni siquiera con un granito de arena, es hacerlo, pues nosotros ni siquiera vendemos el programa de orientación. Le decimos a la persona que no, que no hacemos el programa de orientación, no es nuestro cliente. Bueno, talleres prácticos. Son totalmente, estamos, os damos unas nociones, pero después ya es entrenamiento. No, porque se trata de interiorizarlo, de verlo, de vivirlo y de fallar, para cuando vayas a la entrevista no fallar. ¿Vale? Se trata de fallar con nosotros, de ver dónde tenemos que mejorar, de ver si es el cómo o el qué. Bueno. Usamos además técnicas de feedback continuo, pero sobre todo también audiovisuales. Os grabamos, os enseñamos, os animamos en detalle, ¿no? De feedback unos a otros, de reforzamiento unos a otros, ahí. Para eso siguen los talleres. Después tenemos una metodología y herramientas y guías para todo el proceso. Y ya por último, bueno, esto es más un sistema de prospección de todo el país y mercado, ¿no? Y un sistema para que... Y una base de datos para gestionar todos los CWs en todos los procesos. Bien. ¿Qué opinan nuestros clientes? Esto es lo mejor que podemos deciros. En los últimos procesos de selección, pues os decimos, pues... Les enseñamos a confiar en sí mismos, a sacar a luz cosas que tenían que... O no se acababan de decirlas o no eran conscientes de que las tenían. Y eso fue lo que fue diferenciar para que les contrataran, sinceramente. Algo tan sencillo como eso, sí. Pero hay que ser expertos en sacarlo, ¿no? Y ahí vamos. Entre talleres, individuales y grupales. Bueno. Cosas que tenían que tener en cuenta en la entrevista y después. Práctica y perseverancia. Práctica y perseverancia. O sea, esta persona, por ejemplo, ensayó. Ensayó menos de un mes, ¿eh? Pero bueno, ensayó. Y se lo tomó muy en serio. Cristina. Pues nada. Práctica y perseverancia consiguió más de una oferta. Seguimos. Marta, por ejemplo, ¿qué dice? Visión de cuáles son las necesidades de las grandes consultoras, ¿no? En este caso aplicada consultoría es escuchar al mercado. Es que hay veces que no escuchamos. Esto todo es un proceso de comunicación. ¿Qué me pide el mercado? Lo estoy mirando. Bueno, como estamos en selección, os diremos que la mayoría de las personas no se ve lo que pide el mercado, o sea, el puesto. Entonces no van preparados para ser puesto. Pues les enseñamos a escuchar, a ver el checklist de lo que pide. Si es un checklist de competencias. Entonces, pues eso es lo que aprecian Marta, ¿no? El simular otra vez, el reforzar la seguridad y confianza, que a veces falla, no nos tenemos de todo que somos buenos y después a sacar provecho y a vender lo mejor, ¿no? De cada uno mismo. ¿Hubo? Pues una persona un poco muy centrada. Ahí la ayuda clave es, dice, claro, no sabes por dónde tirar para venderte, ¿no? Bueno, pues dice, lo que nos dio el talento fue, pues eso, un plan estructural, una plan de metodología y un enfoque estratégico, ¿no? Seguimos con una metodología que se creó y una serie de reuniones que tienen cada una su sentido, una de acogida, una de evaluación de cómo somos, otra de preparación de la marca, otra de preparación del plan de marketing. Y, pues bueno, Hugo no solo consiguió su objetivo, sino que consiguió incluso a cambiar un trabajo mejor, más acorde y tal, y dice, bueno, a ver si esto lo hizo como en seis meses, ¿no? Cambió y tal, y dice, bueno, espero no hacer el grow en una temporada. El grow es la metodología que seguimos, pero a veces no ha funcionado, ¿no? Y ya por último algo bien, bueno, metodología y tesón para tener un mejor resultado y aquí consejos y sinceridad. Quiero decir, también nos consejos y sobre todo, os vamos a dar feedback. Si algo no funciona, os lo vamos a decir. Otro, un seleccionador nos lo va a decir, pero nosotros sí, ahí tenéis la oportunidad de aprendizaje. Y eso, en realidad, pues es lo mejor que puede vender lo que somos o lo que hacemos y lo único que nosotros, aparte de los programas y talleres, que después se los daremos, pues emitimos consejos o recomendamos cursos, vídeos como os habéis visto, cosas que os puedan centraros o ayudaros en el mercado laboral. Y bueno, nos podéis seguir en Facebook, en Twitter y en LinkedIn y eso os permite estar al tanto, ¿no? De todo lo que hacemos, incluso de vacantes, de todo. Bueno, y hasta aquí es lo resumen de lo que es nuestra empresa. Y perdonad el cerrado porque no me he dado cuenta y no me he venido en este lado. ¿Me habéis escuchado bien? Vale, fenomenal. Bueno, pues ahora no os creáis que hemos venido a hablar. Hemos venido a trabajar. El pequeño seminario que os vamos a dar ahora es un taller de marca personal. ¿Vale? Habéis oído de marca personal, la habéis oído de Víctor Pits. ¿Qué entendéis por aquí? No tenéis ni sitio. ¿Qué entendéis aquí por marca personal? ¿Alguna que os atreva? Lo que me hace diferente, ¿no? Sí, va para ahí. ¿El marca personal es que os puedo aportar diferente a lo que aportaba tu compañera? Por supuesto, tu compañera. Por ahí va. Y vamos a ver cómo lo casamos. ¿Cuál es el objetivo? Hoy es muy rápido la presentación para poder, como me decía Javier, que teníamos poco tiempo, pues eso, aprender a dar respuesta a qué son, qué puedo aportar, en qué me diferencio, ¿no? Y por qué deberían de contratarme. Muy ligado a la meta, a la organización profesional, porque en el fondo es el soy capaz, estoy motivado, quiero. Y que eso que quiero esté ligado con lo que la empresa puede ofrecerme. Y ahí hay que casar muy bien el mensaje. Vale. O sea, en resumen, aprender a elaborar mi marca personal, mi lector Pits. ¿Habéis oído también la palabra de Víctor Pits? Sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues vamos a trabajar eso, exactamente. Vamos a ver primero algunos... No, 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 no. Cuéntanos lo de Víctor Pits. Bueno, pues el de Víctor Pits es, sin más, un discurso. El discurso de la extensión, se llama. ¿Por qué se trabaja tanto a nivel comercial, o sea, empresas como personas? Porque se trata de tener muy claro qué flashes le quiero dejar a las personas sobre mi valor diferencial y lo que soy, para que se queden con ello y crear, difundir mi marca. Ahora, ya veréis la importancia que tiene. ¿Qué tiene de importante? Pues os pongo un ejemplo. Una vez que tengo muy claro que he trabajado muy bien en el de Víctor Pits, si lo sé difundir bien, es más fácil que lo sea mi meta. Lo vamos a ir viendo después, ¿vale? Bueno, ¿por qué de Víctor Pits? Porque se lo puedo contar a un responsable de selección, se lo puedo contar a los amigos de mis padres, a un amigo, etc. Ya os diré porque tengo que contarle a todos lo mismo. No sé, es pena del antiguo, pero puede tirar un poco. A ver, ¿así? ¿Se oye bien ahora? No, pero... ¿Así? Voy a intentar hablar más bajo, a ver si se me oye. ¿Me oís bien por ahí? Sí. Vale. Lo más importante, la metodología que vamos a seguir. ¿Habéis entendido lo de Víctor Pits, sí, no? La metodología que nosotros aplicamos, aparte de Rue, que es una metodología de desarrollo y crecimiento, es lo que dice Confucio. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Se aprende haciendo. Y la parte de meta profesional de Víctor Pits se aprende haciendo. Vale. Y yo le doy mi frente y decía algo parecido. Víme y lo olvido de ser amigo de acuerdo, involúcame, o sea, méteme en ello y aprendo. Pues eso es lo que hacemos en nuestros talleres. Y vamos a ver una definición que hace un líder... ¿Eh? ¿Qué más micrófono es este? ¿Me oís bien? Yo tengo un buen tono de voz. ¿Me oís bien todos? ¿Si hablo sin micrófono? Sí. Vale. Pues lo dejamos. Bien. Vamos a lo que dice Confucio. En línea con... Hay muchas definiciones de marca, pero a mí esta me... Esta es una persona experto en liderazgo, experto también en marca personal. Me gusta su definición y me gusta la segunda definición. Lo primero es la marca en las satisfacciones, o sea, mi motivación, lo que me gusta. Los atributos clave, ¿no? Que tenemos todos y las fortalezas para hacer una proposición de valor al mercado, ¿no? Dejando claro que me diferencia de los demás. Pero lo más importante es lo segundo, que es lo que trabajamos nosotros realmente en Talento y Visión. Somos el CEO de nuestra empresa, de nuestro YoSA. ¿Qué quiere decir eso? Es una cosa que no tenemos interiorizada y está en parte por una zona de confort. Somos capaces de aportar muchísimo valor en las empresas. Somos capaces de sacar ahí lo mejor de nosotros mismos, en los másteres, etc. Pero enfrentarnos a nuestra propia empresa, a nuestra meta profesional, y tomarla como si fuera un trabajo, eso nos costa dolores. Es como, uff, qué miedo, uff, qué no sé qué, uff. Pues esto que dice Tom Peters es que somos el CEO y tenemos que tomárnoslo en serio. Somos los responsables de nuestra trayectoria profesional. Por eso hemos elegido esta definición. Bueno, vamos a ir trabajándolo. Marca personal y GROW. ¿Habéis oído alguna vez la metodología GROW? Vale. Pues es una metodología muy simple de coaching. Que se aplica en todas las grandes consultoras, tanto en crecimiento profesional, estando en la propia empresa, y muchas multinacionales, como sirve perfectamente para orientación laboral. Nosotros lo hemos usado tanto en transición como en orientación. Y funciona perfectamente porque es muy fácil de entender y de seguir. Y me permite, además, trabajar mi marca. Porque trabajar la marca así a secas, sin saber para qué, es muy complicado. Entonces todo el mundo sirve como marco de referencia. Y de hecho tenemos plantillas donde trabajamos, empezamos trabajando lo que llamamos el GROW. Vale. La primera, iniciar, significa goal en inglés, ¿no? Objetivo profesional, valores. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi meta? Bien. Una de las cosas que más cuesta, ¿eh? Que esa es una de las cosas en que con alguna gente invertimos mucho tiempo. Vale. Segunda, reality. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi CV? O sea, ¿qué he hecho hasta ahora? ¿Qué habilidades tengo? ¿Quéas competencias necesito mejorar? Bien. Esa es otra reflexión. Ya tengo mi meta, tengo lo que soy. Que normalmente el CV lo refleja muy bien. ¿Os habíamos pedido que te aceréis el CV? ¿Lo habéis traído? Sí. Vale. Vale. Esto. Aquí falla todo el mundo. En las metas difíciles, pero aquí falla mucha gente. Opciones. Dentro de mi meta y de lo que soy, ¿qué opciones me da el mercado? Opciones es la parte de escucha. Esto es un proceso de comunicación. Vale. Yo puedo contar lo que soy. Pero ¿he escuchado lo que me pide el mercado? ¿Me he fijado lo que me pide? Os aseguro que esta es una de las cosas que cuando lo hacemos en tarieres, a la gente les tenemos que insistir en que baje. ¿Has leído bien? Sí, yo quiero trabajar en una consultora o quiero trabajar en recursos humanos o finanzas. ¿He leído bien lo que me piden los anuncios? ¿Lo he chequeado con lo que yo tengo? Porque hay que prepararlo a las acciones. Esta parte de escuchar, por favor, es importantísima. Tanto en toda la parte del proceso, desde que leo un anuncio hasta que voy a una entrevista, todo. Escuchar lo que me preguntan y responder a lo que me preguntan. Pues es eso, responder a lo que me preguntan. Cuando mando un CV tengo que responder a lo que están preguntando en el anuncio. O sea, darle respuesta a que puedo cumplir todo eso o lo que no puedo cumplir estoy en fase de conseguirlo. Bien. Y por último, el plan de trabajo. Bueno, pues entonces, ¿la metodología con qué termina? Tengo un objetivo, tengo una realidad, me piden unas cosas y el plan de trabajo, ¿en qué se basa? En trabajar lo que me falta. Normalmente lo tenemos ya dividido como en tres partes muy claras. Es preparar bien el CV para mandarlo, en línea con lo que me pide. Otra parte que es mi plan de marketing, a dónde lo envío dentro de mis metas y tal. Y otra parte ya es qué competencias me faltan que tengo que ir desarrollando. Imaginaros que me falta el inglés. Y estoy en un B1. Bueno, pues lo que me ponga tiene que ser alcanzable. Pues me pongo el B2. O el B1 y medio. Pero se trata de ir poniendo en objetivos. Y además, como eso mismo se lo voy a contar al que me esté entrevistando, ya no es el B1. Ya es una persona que se ha puesto para conseguir ese objetivo, alcanzar su mes. Detrás hay mucha competencia que puedo ver. Una persona que se esfuerza y se orienta al resultado. Que está comprometida y que le apetece lo que estoy ofreciendo porque se ha puesto a trabajar. Entonces, trabajar esto es muy importante. Lo estamos metiendo en la meta. Pero os lo explico para que entendáis que lo que vamos a ver, el ejercicio que vamos a hacer, tiene que ir trabajado con esto. Hoy vamos a hacer la primera versión, pero tiene que ir orientado a este trabajo previo de dónde quiero trabajar, en qué áreas. Pues en el área financiera, en cualquier empresa. O no, en el área financiera, en una multinacional. O no, me da igual el área, pero quiero trabajar en una multinacional. O me da igual todo y lo que quiero es trabajar. Claro, es que todo es valido. Esa es parte de lo que hay que trabajar. Hay gente que dice, me da igual todo y después no le da igual todo, porque hay unos valores, unos principios o lo que sea. Pues esa es la parte primera que hay que trabajarla bien. Porque una vez que la tengo clara, es más fácil. Después es, ¿qué tengo? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué me pide el mercado? ¿Y un plan de trabajo para conseguirlo? Fijaros si es fácil. Bueno, pues esta metodología la usamos porque es súper fácil de seguir. Solo hay que comprometerse con nuestro propio desarrollo, creo que es muy personal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque esto es importante de alguna de las cuatro partes que queréis entender. No, pues venga, seguimos. Vamos allá. Ya hemos dicho que entendemos lo que es la marca personal. Entendemos que hay un mensaje. Que tengo que responder a quién soy, qué sé hacer, mi valor diferencial y por qué deberían contratarte. Bien. Vale. La segunda parte. Sergio, vas a ir más. Vale. Cuidado, que es otra cosa la que hay que ensayar. El mensaje está perfecto. Imaginar que es lo que vamos a ensayar hoy. Que tenemos un mensaje perfecto. Elaboramos, perfecto, alineado y tal. Pero cuidado, importa hablando el qué, como el cómo. Comunicación. ¿Cómo lo digo? ¿Con qué tono de voz? ¿Se me muestra? ¿Voy seguro? ¿Lo estoy expresando con autoconfianza? Lenguaje facial y corporal. Cuidado. A ver si voy así, le pongo caras o ojos a otra persona. No es la primera persona que mira así como o pone gestos. Eso hay que cuidarlo. Y cuidarlo es ensayarlo. Vale. Energía de determinación, optimismo. Aunque actitud roja. ¿No? Me lo creo, me creo que lo voy a conseguir. A pesar de la que está cayendo, que es lo que hace que nos metamos todos en eso y en el bucle del fracaso. ¿No? No. No. Optimismo. Paso a paso, perseverancia. Autoconfianza, que va el día a la perseverancia. Respeto. Cuidado no faltar nunca respecto a la otra persona. ¿Vale? A veces pasa. Y ya por último, presencia y saber estar. Todo sigue siendo comunicación. La empresa cuando pone lo que necesita, pues pone exactamente, pues licencia, doy inglés, no sé qué. Vale. Pero sabéis que o lo pone o por terceros lo sabéis que hay una forma de vestir, una forma de comportarse. Cada empresa tiene una distinta. O sea, unas empresas son muy, muy formales. Por ejemplo, los bancos sabemos todos que, vamos, impecables de arriba abajo, el traje todo oscuro, no sé qué. Si son de Santander con la corbata roja, eso sí. O sea, lo sabemos. O lo ponen claramente porque pone a su gente ahí expuesta, ¿no? O porque lo sabemos por el mercado. Pues si voy a Santander no voy a ir por la corbata azul o con... A ver, estoy exagerándolo. Pero la comunicación también es eso. Presencia, cuidado de la presencia en línea con lo que quiera y después es saber estar las posturas, que es otra de las cosas que vamos a trabajar. Vale. Bien. Entonces, hasta aquí hemos trabajado nosotros, pero no. Veníamos con la intención, se lo decíamos a Javier, que hoy aunque fuera una pildorita, ibais a trabajar. Yo no sé si tenemos un día para todo. ¿Tenemos? Si no, habría que hacer alguna más. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio. Para poder trabajar el discurso, el elevator pitch, la manera más fácil es hacerlo como por fases. Y la primera fase es hablar de lo que es perfil duro, perfil blando y después metamotivación. ¿Por qué decimos perfil duro? Porque lo usamos mucho en selección. El perfil duro es todo aquello que es objetivo. ¿Soy licenciado? Es objetivo, ¿no? ¿Soy o no soy? O soy, si no soy licenciado, puedo ser diplomado. O puedo ser lo que sea. O máster. O soy licenciado en máster. Eso es objetivo. ¿Tengo tal edad? Es un dato objetivo. ¿Tengo un nivel X de inglés? De uno, de dos, tres, o de tres, o de lo que sea. Eso es objetivo. ¿Tengo cuatro años de experiencia? Eso también lo podemos considerar objetivo. Lo tengo. O sea, he estado contratado haciendo lo que sea de finanzas en una empresa. Pues eso es lo que llamamos perfil duro. Perfil blando, y eso es lo que empezamos haciendo cuando hacemos un informe de entrevista, pues lo que esperamos haciendo. Pepito Pérez, veintitantos años, licenciado no sé qué, más de no sé cuánto, tres años de experiencia en tal, muy bien nivel de este, inglés de uno. O sea, el perfil duro, el perfil blando son todas las habilidades, lo que es propio de cada uno. Lo que destaca, ¿no? Porque todos tenemos en mayor o menor grado determinadas habilidades de otro. O sea, trabajo en equipo, las habilidades de comunicación, pues temas de energía y determinación, temas de orientación a resultados, lógica, capacidad lógica, magnífica, etc. Pues eso es el perfil blando. Y después está la meta, la motivación. ¿En qué áreas quiero trabajar? ¿Qué es lo que me motiva? Puede haber más de una, ¿eh? Y la meta y cómo escribo mi marca, si lo tengo muy centrado, pues lo escribo muy centrado. Si estoy abierto, pues estoy abierto. Me refiero, si a mí me da igual la empresa, pero quiero que sea finanzas, pues está claro, pues es mi meta. Y todo lo que escriba aquí tiene que ir orientado a finanzas, aunque haya hecho 50 másteres de recursos humanos. ¿Vale? Por eso se trabaja la marca. Lo que quiero vender de mí. Vale. Después yo os diré por qué llamamos el oído el pitch y por qué es marca y por qué hay que difundirlo de forma consistente en todos los sitios. Bien. Pues Dinora, os estaba repasando... Vamos a ver un ejemplo. Pásalo. ¿Eh? Sí. Que a los que no les ha llegado la hoja, que podéis completar es la hoja en blanco. Y si no, si no, también os damos lo que ponen la otra hoja y así podéis realizar la hoja. Vale. Y también... No, 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 vete rápido. Bueno, el ejemplo es lo que estaba contando. No se ve bien porque se ha quedado muy bueno. Perfil duro. Licenciado madre por la universidad. Importa la universidad si la queremos destacar. Imaginaros que estudiáis en una universidad muy mala. Pues no. Pero que estudiáis en cualquier pública o cualquier buena, pues sí. En UD, por supuesto, pues sí. Vale, entonces. Ah, que lo estáis poniendo negro, ¿no? Vale. Licenciado madre por la UAM. Los MBAs, por supuesto, vienen muy bien. Vale. MBA por el UD. Vale. Prácticas de seis meses en el Banco Santander. Vale. Esto es un ejemplo. Nivel C1 de inglés. Podemos saber que son datos efectivos. Microinformática. También, si tenéis una escena... Lo voy a hacer muy raro, las cosas que piden para todo, no sé por qué. Da igual que trabajéis en recursos humanos que vienen. Lo que sea es el Excel o habilidades microinformáticas. Pues el que la destaca y si normalmente las piden, pues también. Vamos al perfil blando. El perfil blando es el que más debe estar orientado a lo que... Bueno, cualquiera de ellos. Debe estar orientado al valor diferencial para lo que piden. Bueno. Si la empresa lo que busca, por eso os te digo que es muy importante, aquí no la vamos a trabajar porque no vamos a trabajar con puestos. Si la empresa lo que valora es sus valores o lo que busca es creatividad, orientación a resultados y trabajo en equipo, no voy a mentir y poner lo que no tengo. Ni voy a escribir exactamente lo que ellos piden. No. Pero si dentro de esas técnicas que piden hay alguna que yo tengo, pues por supuesto las destaco. ¿Vale? Siempre, claro, ligado a lo que piden. ¿Por qué voy a responder a otra cosa? ¿Qué me piden esto? Pues no voy a ir, por supuesto, no pongáis 20 cosas. Entonces habéis pedido creatividad sobre todas las demás. Se trata de ir a lo que me piden, que yo cumplo. Y si ya aporta un valor diferencial, pues con más claridad. ¿Vale? Y la meta, bueno, este es un ejemplo de una persona. Pues en este caso hemos puesto una persona que quiere trabajar en una conductora. Así, de forma abierta, ¿no? Que le permite acceder a desarrollar los proyectos del sector financiero principalmente. ¿Por qué pone principalmente esta persona en concreto? Por no cerrarse. O sea, lo que está diciendo al mercado, a los demás, es quiero trabajar en consultoras, me gusta el área financiera, pero trabajo en una también de vale. Porque si digo solo finanzas y resulta que hay logística y producción, pero no finanzas, pues he perdido mi oportunidad. ¿Vale? Bien. Bueno, pues entonces, os ha repartido papel a todos. ¿Bien? ¿Le habéis repartido también el formulario de evaluación? No. Vale. Y no sé cómo lo vais a tener que compartir. No, algo así. O sea, de eso sí podemos a lo mejor sacarse por un pie. Gracias. Entonces, el formulario de evaluación os lo explico después. Vamos a hacer ahora 10 minutos, cada uno tenéis una hoja. Vais a hacer en 10 minutos vuestro, tenéis el CV cerca, ¿no? Vuestro elevator pitch, la primera versión. ¿Entendiendo? Hacemos un resumen. No vale no trabajar, ¿eh? O sea, todos tenéis que hacer un resumen, porque la siguiente parte del ejercicio es que se lo tenéis que contar a vuestro compañero de al lado y él os va a dar feedback. Y algunos vamos a pedir que digáis lo de vuestro compañero, ¿vale? ¿Por qué? Porque este es puro aprendizaje. Ya veréis además por qué lo tiene que decir vuestro compañero. Entonces, por favor, si tenéis dudas, estamos aquí, Nora, Sergio y yo. Primero perfil blanco, después perfil duro, porque es para establecer un orden y después dos para... ¿Vale? Venga. Son ahora mismo menos 25 a menos 4. Primero perfil duro y después blanco, perdón. No sé si lo he dicho ahora. No sé si lo he dicho. No sé si lo he dicho. No sé si lo he dicho. ¿Quién es que está bien por aquí, aquí o algo? Somos verdes. La tuya es de la que yo, ahora. ¿De ese? Cuidado señores, si tenéis, imaginaros que tenéis 8 años de expedición, muchas cosas. Resumen, enfocado a la meta siempre, un resumen, que es lo que le importa, pensar, poneros en el lugar del otro, el que lo tiene que oír. Si vuestra meta es un puesto de finanzas y tenéis 8 años en finanzas y en grandes multinacionales, o sea, tenéis detalles de lo que importa, de lo relevante, de lo que creéis, de caer en plaza. 8 años, imaginaos que pide el SAT, 8 años en finanzas con temas de SAT, que no lo pido. Vale. ¿Por qué no importa el orden de la academia? ¿Por qué no importa el orden cronológico? ¿Sí? Pero también... Cuidado, salvo, hay excepciones, ¿eh? Porque hay veces que falta destacar, y en algún caso lo hemos visto, el orden cronológico inverso, o sea, en la formación es el orden cronológico. O sea, es que no la licenciatura y no la licenciatura. ¿Tiene que haber con la meta? Bueno, en este momento, como estamos hablando del resumen, varios cursos de lo que creéis, ¿Cuál es la diferencia entre microinformática y micro? Microinformática es la parte de Office, Powerpoint, Excel, y informática es un puesto de programación más más, en ese caso puede ser que interese con él. ¿Cuál es la diferencia entre microinformática y microinformática? Gracias. 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 Bueno, pues a todos os hemos dado una hoja de cómo evaluar un elevator pitch. ¿Por qué? Ahora vais a tener que contaros vuestro elevator pitch. O sea, lo que habéis escrito a vuestro compañero y vuestro compañero os va a evaluar. A grandes rasgos. La escala de evaluación del 1 al 5. Estamos aquí para ensayar y tal. No os va a evaluar, pero a poco hace falta que os diga la nota. Es más, que os diga qué habéis hecho muy bien y si hay algún punto. Es más, esa evaluación. Qué habéis hecho muy bien y si hay algún punto que tendríais que mejorar. ¿Vale? Y después hacéis lo contrario. Y cuidado, que después vais a tener que contarlo con vuestro compañero. Con lo cual, prestarle atención. Que el nivel de seleccionador también es muy duro. Hay que estar, o sea, prestando, observando a la persona que nos está hablando con todos los sentidos. ¿Vale? ¿Qué tenéis que valorar? Pues, tenéis todos ahí la hoja, ¿no? Por un lado, si del perfil duro ha explicado su trayectoria académica y profesional, no se ha olvidado de nada. Y ha destacado lo relevante para el puesto. El puesto, se supone que tiene que ir ligado a su meta. No sabemos cuál es el puesto. Pero si ha destacado lo relevante para su meta, en este caso. ¿Vale? Esto es un formulario. Quiero trabajar en Deloitte, por ejemplo. He visto lo que pide Deloitte, cuáles son sus valores. Y puedo decir que soy una persona que trabajo bien en equipo, que me gustan los retos, etc. ¿Y puedo destacar algo de Deloitte? ¿Que haya visto? ¿Lo puedo demostrar? Porque muchas veces no nos leemos cuando vamos a las entrevistas. ¿Qué hacen las empresas? ¿O qué es diferencial? ¿O qué acaban de ganar un proyecto gordísimo? Cualquier flash, que ellos vean que no... Ya te digo, aquí no es el objetivo, pero por ahí van los tiros. ¿Vale? Esta es la primera parte del formulario. La vuelta es el cómo. El cómo es... Porque, ya os digo, el mensaje puede ser con un 20%. Otro 30% es la voz. Que lo diga con seguridad. Y el resto ya es mi lenguaje corporal, respeto, saludestar, vestimenta, etc. ¿Vale? Comunicación. Defiende con argumentos sólidos, o sea, con claridad. Decirte las cosas con claridad y seguridad. Presencia. Aquí, como lo vamos a evaluar, no habéis venido a un proceso de selección. Si estamos en procesos que ensayamos, a la gente la hacemos venir a corte al puesto que va a presentarse. Porque es una manera de ponerse. No es lo mismo cuando uno se pone en casa y se va a un barco, ¿no? Que cuando va a informar con vaqueros. Entonces, nos tenemos que poner en situación. Lo ensayamos tal cual. Pero aquí, por lo menos, podemos ver si la persona tiene... O sea, lo mejor es, siempre en entrevistas, dos manos encima de la mesa, de pie o sentados, sonriendo, como dicen los profesores de pilates, con los homoplazos para atrás, o son a postura natural, pero ¿cómo sonriendo? Por supuesto, uno caído, enviando los ojos, mirando los ojos y escucho, ¿no? Vale. Y te respeto. Que no mirar es una falta de respeto. Vale. Eh... Bien. Bueno, en las cosas de lo... Aquí no vamos a hablar de entrevistas, pero el bueno es la educación, ¿no? El respeto. Buenos días. Me siento, me siento. Preventar y todas esas cosas. Lo vamos, por supuesto. Aquí no la vamos a ver. Vale. Energía, determinación y, sobre todo, confianza. Cuando una persona está segura y motivada lo dice con energía, con determinación. Cuando no, pues... Oye, pues sí, trabajo bien en equipo... Quedas ahí. Pero bueno, ¿qué? La autoconfianza en todos los temas de selección es, bueno, en general, como en todo, como en todo el ámbito profesional. Pero si tuvieramos que decir en un término que marca la diferencia, es autoconfiar. Sí. Sí, porque si tú no te lo crees... Diga lo que digas, si lo dices seguro, convencido, tal... Eso tiene una repercusión y cara de una manera... Si tú no te lo crees, ¿cómo se lo van a creer los demás? Porque además, el de selección, después se lo tiene que vender a un tercero. Cuando a una persona solo le falta algo, se lo decimos. Oye, prepárate bien esto, porque todo lo demás es fenomenal. Pero cuidado, que para siempre el turista es todo bien preparado. O bien te ven vestido que vienes con puertas. O lo que sea. O quítate el piercing. Eso es porque somos... Que por cierto, eso así, con toda naturalidad, tranquilidad y siendo políticamente correctos. Ojo con el tema de los piercings y todas las historias, ¿eh? Claro. Pero así, como digo, o sea, sí, sin ningún tipo de... No, ¿diste que yo mi personalidad? Sí, sí, mi personalidad, pero por tu casa. Pero sí. Porque cuando vas a una entrevista, lo cierto es que en general no gusta el tema del piercing, de los chicos y cosas de estas. Excepciones hay, por supuesto. Y seguramente se mencione poco el hecho de que no es conveniente ir así. Pero esa es la realidad, ¿eh? O sea, como ya... Sí, porque nuestros clientes, o sea, nosotros somos de selección. Y intentamos ponernos en vuestro lugar. Pero nosotros solamente tenemos que vender ese producto o nuestra marca a un tercero. Y cuidado que ahí... Bueno, cuando ya salen del piercing, no lo quiero ver, punto. Es que da igual que salen bien mejor. Entonces le tienes que decir al chico a la chica, oye, quítatelo. O bote de traje, si no te has puesto, lo que sea. Y si no te has puesto, pues está. Sí, sí. No pasa nada. Pero en verdad, tú tienes que saber cuáles son tus posibilidades. Tienes que jugar, ¿no? Así es. De programa. Vale. Y ya interpersonales. Esto es un formulario tal, pero en el fondo lo que tenéis que evaluar es qué dice y si está alineada con su meta, tanto el perfil duro como el blando. Y cómo lo dice, ¿vale? Entonces, es importante que os quedéis con dos flashes porque le vais a tener que dar feedback de qué destacáis, o sea, qué ha hecho muy bien. Y qué, si le dais alguna, hay un hecho de mejora. Vale. 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 Vale.